La primera feria especializada en turismo de aventura y naturaleza en México La elección de Veracruz como sede de la primera edición de la Adventure Travel México es un reconocimiento a una entidad pionera y líder nacional en la promoción del turismo de naturaleza y aventura así como una distinción a la zona de los Tuxtlas rodeada de una bellísima orografía que comprende nueve municipios del Estado de Veracruz La gran biodiversidad de los Tuxtlas incluye ríos, lagunas, saltos y con especial orgullo la reserva de la biosfera de los Tuxtlas que desde 1998 es considerada área natural y patrimonio de la Nación Además de los extensos recursos naturales, Veracruz posee un importante patrimonio cultural conformado por fiestas, tradiciones, gastronomía, pueblos mágicos y sitios declarados por la UNESCO como patrimonio mundial Por todo esto y por contener todos los climas en Veracruz el turista de aventura tiene la absoluta seguridad de encontrar el escenario ideal para la práctica de todas las actividades que incluyen este segmento tales como descenso en río, montañismo, observación de aves, buceo, rapel, kayak, senderismo, escalada en roca, entre muchos más En Veracruz, las autoridades estatales promovemos el turismo con una perspectiva social como puntal de desarrollo y clave para la prosperidad Con la primera edición de la Feria Adventure Travel México no sólo ayudaremos a la difusión de la oferta turística mexicana del segmento aventura y naturaleza o acercaremos el enorme potencial del mercado mexicano a un mercado internacional exclusivo del sector sino que contribuiremos al desarrollo de nuestra comunidad local y de nuestra comunidad nacional detrás del turismo, detrás de la industria sin chimeneas se encuentra el desarrollo, la prosperidad y el progreso de nuestro país Veracruz será vitrina internacional para promocionar los mejores destinos de aventura en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!